El sentir y el ser de un pueblo indígena es el cuidar nuestra madre tierra. Estas semillas son las que lo representan y eso es lo que me ha llevado un poco, el que la gente conozca lo que somos y no solo tanto por un bien material, sino que la artesanía en realidad es algo simbólico. Nuestro grupo se ha fortalecido gracias al apoyo de Islos de la Tierra en cuanto a nuestra productividad, a la calidad. Que sigamos trabajando en pro de nuestra comunidad y pues de ellos, de las personas que realmente están como empresa.